Ahora la pasión de Cris es la Vox. La Flowbox. ¿Cómo no va a ser mi pasión si ahora en esta cajita tengo todo lo que me gusta ver? Canales en vivo, series y películas on demand, contenido argentino y, por supuesto, mucho deporte. Cuando tengo un rato libre, sentarme ahí enfrente y es tanto lo que ofrece que la opción más sencilla cuando no sé qué ver es hacer un poco de zapping y en los canales en vivo siempre algo sin poder. Por solo 699 pesos por mes, podés contratar Flowbox en todo Uruguay. Flowbox es una pegada.